mire mire cayendo al agua luego no sé si alcanzaron a ver esto está grande esto te quedate para abajo no sé si alcanzaron a ver pero el momento que el señuelo pegó a la superficie del agua el pez casi brincó fuera del agua y le pegó al señuelo cual si fuera señuelo de superficie mire nomás oh my goodness oh my goodness bueno youtube es aquí el pescado rojas invitándonos a un nuevo vídeo estamos haciendo las cosas un poco al revés estamos grabando el intro ya una vez que vamos a ver concluido aquí con la pesca pero yo creo que les va a servir porque voy a avisar desde este momento que el vídeo de hoy va a ser muy muy emocionante muy buena captura allí que sin arreglarle mucho la sorpresa puede ser la captura más grande que tengo hasta el día verdad una lobina de seis libras y media tal vez siete un poquito pasado tanto fue el tamaño del pez que me rompió la vara entonces quédense en insuficiencia para eso no se lo pierdan les recomiendo que se queden hasta el final y para lo emocionante que va a ser este vídeo si son nuevos aquí al canal les recomiendo que se suscriban al canal dejen un like y activen la campana de las notificaciones estamos muy cerca de aquí de dar reinicio al sorteo de la caña luz max match donde vamos a estar regalando este combo estilo bay casting una vez que el canal llega a 2500 suscriptores nos hacen falta ahorita al momento menos de 200 no pierdan la oportunidad de ganar suscríbanse hoy también tenemos un sorteo a través de nuestra página de instagram les estoy dejando el enlace aquí por la parte de la descripción pero vayan a instagram y búsquenme bajo el pescador rojas aseguren de seguirnos una vez que nuestra página de instagram llega a los 10 mil seguidores vamos a estar regalando un carrete bay casting shimano slx entonces no se pierdan esta oportunidad muy buen carrete yo tengo ahorita al momento tengo cuatro de ellos a entre ellos el slx regular que es el que voy a estar sorteando y la verdad que estoy muy muy contento con ese becas no se pierdan esta oportunidad y asegúrense de ir a instagram y seguirnos allí a través de esta plataforma entonces sin más hablar hay que pescar y nos vemos en el agua y nos vamos a empezar aquí haciendo los lances al igual nada especial nada diferente simplemente tirando hacia el dislace y esperando que se encuentren aquí las lobinas ahorita en lo que estaba acomodándome aquí para prepararme para la mañana de pesca he estado escuchando y mirando bastante movimiento de pez aquí quebrar la superficie pues eso me dice que hay presencia de becas y presencia de carnada entonces vamos a ver si podemos aprovechar de la situación y sacar unas dos o tres capturas o si no hasta más aquí para compartir con ustedes en esta mañana de pesca cayendo al agua luego no sé si alcanzaron a ver esto está grande no sé si alcanzaron a ver pero el momento que el señuelo pegó a la superficie del agua el pesca se brincó fuera del agua y le pegó al señuelo cual si fuera señuelo de superficie y de no más o mayones o mayones o mayones acerca de la feña y de no más vigente me rompió la vara pero ahí está atada chihuahua me rompió la vara me rompió la vara bueno y la verdad que el error fue medio y no más bueno que no rompió el señuelo la línea y no más mi gente la primera captura aquí de este pequeño lugar y venía bien enganchado aquí en la esquina de la boca esta no se soltaba y de mi gente aquí para empezar la mañana aquí en este local es por eso que me gusta venir aquí esta área yo sé que mucha gente probablemente esté aburrida de este local o diga que no sale de aquí pero aquí tienen el motivo aquí está la razón por la cual me gusta venir aquí la verdad que poder venir y encontrar estos peces aquí presentes en este pequeño local la verdad que me alegra bastante mire para darles una idea mire mi mano le cabe completamente adentro de la boca yo creo que este puede ser mi pb lamentablemente no tengo mi báscula yo creo que está probablemente le está tirando a seis libras y media muy buena lo bien aquí para empezar la mañana y para que traerles aquí como la primera captura del vídeo entonces no se vayan quédense en sintonía pero vamos a lanzar aquí algo un poco diferente a como están viendo es un swing llegue a algo una presentación un poco natural aquí en cuestión de colores aquí acompañado con un cartón a color como green pumpkin con brillantes azules entonces vamos a estar haciendo los siguientes lances aquí con ese señuelo para ver si logramos la próxima captura a ese mirada mire 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 que les digo el primer lance el primer lance aquí mire mire no igual de grande a como la primera pero ya capturas capturas al igual bobina de muy buen calibre segundo lance aquí en el local ya que el primer lance el resultado en una muy buena captura que probablemente pueda servir como mi récord personal y al igual me quedó la vara como resultado aquí el segundo lance otra muy buena captura yo le pondría esta como de unas tres libras entonces muy buen pescado al igual el enganche aquí en la esquina de la boca entonces de nada de que quejarme canijo ahorita te regreso no te preocupes no tengo nada de que quejarme aquí muy buena manera de continuar el día de pesca bueno pues yo creo que allí les da una idea porque me gusta venir a este local a como les dije mucha gente probablemente esté aburrido y diga pues pues este pescador rojo no sale de aquí pero ahí tienen el porqué ahí tienen la razón entonces segundo lance aquí con un señuelo diferente y estamos viendo qué tan agresivos son aquí los peces vamos a hacer otro lance para ver si logramos la tercera captura mire ahí está creo que es el quinto lance no 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 muy buena lovina pero ya cuando empieza uno la mañana muy bien con una captura de seis libras ya todo lo demás la verdad que no se compara muy bien ya como que uno está acostumbrado a lo bueno y al igual iré el señuelo de nuevo aquí enganchado en la esquina de la boca bueno pues aquí está la tercera captura a como están viendo una lovina yo diría como de unas dos libras no es muy larga pero mire cómo está de gorda se están alimentando muy bien aquí a este deslace es donde vienen bastante y andan detrás de carnada para irse alimentando ya que el movimiento de agua es a lo que atrae bastante aquí la carnada y la carnada es lo que atrae a estas lovinas entonces muy buena captura aquí para seguir el día de pesca la vamos a liberar y a lo que sabemos señores a seguir pescando mire ahí lo venían siguiendo casi como que si fuera señuelo de superficie no sé si vieron pero allí se demuestra un poco la gracia de estos animales aquí tengo otra yo creo que es la misma estaba aquí en corto esperando a que volviera a pasar el señuelo y mire nomás otra muy buena lovina yo le pondría yo le pondría esta y una libra, libra, libra y cuarto tal vez aquí con el pequeño swim jig aquí la verdad en este aquí en estas aguas lo ideal es un señuelo movido verdad algo que que no se vaya a trabar bastante por el fondo y que no se vaya a trabar aquí en las piedras y le sirva algo parecido a la carnada que están siguiendo entonces aquí la vamos a liberar y a seguir pescando ahí está no se siente muy grande nada comparar con la primera la primera la verdad casi me quita toda la emoción aquí de la pesca captura es captura y captura es buena pero la verdad que cuando uno saca adiós liberación aquí express la verdad que cuando uno saca una lovina así al primer lance ya todas las demás casi no se comparan en lo emocionante pero pues al igual lo bueno es seguir aquí con las capturas traiéndoles contenido y poder compartir este tiempo aquí con ustedes yo creo que probablemente ya se están acostumbrando a de mi presencia los bats en lo que estaban dudando que iban a seguir picando aquí mire la siguiente la siguiente no es grande a comparar con las otras que hemos sacado aquí de este local pero lo que sí quiero que miren es que tan bien alimentada está este pez esta lovina la verdad que de hambre no se está muriendo miren nomás bueno les voy a hacer un pequeño cambio de color es el último swim bay que me resta de este color como están viendo es un color un poco más oscuro es un color café tirándole como un green pumpkin aquí acompañado con brillantes azules y este señor la verdad que los he estado utilizando como trailer aquí para el swim jet que me han visto tirar en el video de hoy pero lo que voy a hacer como este me le acaban de arrancar la cola voy a hacer un cambio aquí de señuelo y les voy a cambiar un poco el color para ver si con eso logramos las últimas dos o tres capturas aquí del video y así para darle conclusión entonces aquí como están viendo este gancho está diseñado para el uso de un paddle tail un swim bay así como este estilo y tiene aquí un resorte que más que nada es como para enganchar y enroscar el señuelo simplemente introduciéndolo aquí por la parte de enfrente y dándole vuelta ya como vieron aquí el señuelo se va juntando aquí al ojo del gancho entonces lo único que hay que hacer ahora es simplemente encontrar aquí por donde va a penetrar el gancho estamos viendo aquí que va a entrar aquí por esta cortadura que tiene aquí entonces simplemente de introducir el gancho directamente hacia arriba de esta manera y así el swim bay quedar derechito aquí por la parte del gancho y el único movimiento que vamos a estar viendo es el movimiento de la cola entonces voy a estar usando este señuelo aquí para las últimas capturas del vídeo para ver si con este cambio de color logramos aquí las siguientes capturas ahí está ahí está con la que nos vamos a ir contentos a la casa y aquí para darles conclusión aquí el vídeo por lo que se siente no es muy grande está jalando muy bien pero la verdad que no grande grande mira creo que es la segunda más grande si la segunda más grande del día a comprar y se soltó chiii guagua por andarla presumiendo antes de tiempo se me soltó es que la verdad no hice muy bien el hookset me cayó por sorpresa la mordida y la verdad que no no logré hacer bien el sentón de gancho pero pues esa hubiera sido la la captura ideal aquí para despedirnos y para darles la conclusión aquí al vídeo ahí está eso y con esto ya concluimos el vídeo hice un cambio hice un cambio aquí de señuelo ya que con el swimbait no estaba mirando mucho muchos resultados y volvía y decidí volvía a lanzar aquí el el swimbait que tuvimos la segunda y la tercera captura si no me equivoco y por lo visto aquí vamos a tener la última captura también aquí con el mismo swimbait pues aquí muy el señuelo muy efectivo colores muy naturales aquí para la zona les recomiendo que cuando estén eligiendo colores de señuelos para lanzar traten de averiguar qué tipo de carnada existe en el área donde van a estar trabajando y seleccionan colores que más o menos igualen a ese tipo de pez entonces este se más o menos lo está tirando como a un bluegill o puede ser también como a un sunfish o también un shellcracker entonces muy buen color aquí para la zona donde estamos aquí en el nokichobi bueno youtube pues aquí tienen la última captura con esta vamos a estar concluyendo aquí el video espero les haya haber disfrutado aquí el día de pesca entonces les recomiendo que se suscriban al canal activen la campana de las notificaciones y dejen un like aquí al video no se pierdan los nuevos videos que están por venir asegúrense de estarse en sintonía ya que muy pronto vamos a estar dándole inicio al sorteo de la caña Luzmox Mass nos hacen falta menos de 200 suscriptores entonces no se pierdan los videos que están por venir que probablemente muy pronto vamos a anunciar el ganador aquí más o menos les quise compartir esta pesca aquí con ustedes aquí en este pequeño local con el uso de swim baits más que nada paddle tails y unos cuantos swim jigs son muy muy efectivos para este tipo de pesca entonces si tienen alguna pregunta o quieren un poco más de información relacionado a los señuelos que usamos déjenmelo saber aquí en los comentarios en la parte de abajo entonces sin más hablar muchas gracias por la sintonía y por haber compartido su tiempo aquí con nosotros y nos vemos para la próxima